El dolor sigue siendo intenso para Luis Amaranto Perea. No es fácil olvidar la derrota en la final ante América, pero lo peor que le podría pasar a la máquina es quedarse en el pasado, seguir lamentándose por la forma en que perdieron ante las águilas. El colombiano aprendió la lección y solo piensa en el torneo de apertura. Cuando llegamos a la final me tengo que integrar a mi selección donde no había tiempo para estar pensando en el título que se perdió. Somos jugadores grandes, la mayoría de selección y que esto tiene que servir no solamente para una final, sino para cada partido, pensar que acaba cuando el árbitro da pita a su final y por ahí en la final a lo mejor pensamos que a falta de 4 o 5 minutos lo teníamos hecho y otra vez el fútbol nos vuelve a pegar una gran bofetada. Creo que el equipo ahora tiene que dar vuelta a la página, saber de que hay una nueva posibilidad, saber que el equipo tiene que empezar de cero y saber de que tenemos que trabajar aún más fuerte para que ese momento vuelva a llegar. El título no debe ser una obsesión, aunque pasen los años sin que se acabe la sequía de un campeonato de liga. Teófilo Gutiérrez ya se integró a la pretemporada de la máquina.